¿Qué tal amigos? Soy Diego Galé de tu Grupo Galé y quiero contarles que ya está la nueva producción del Grupo Galé a la venta en todas las discotiendas, igualmente en todas las redes sociales. Síganos en las redes sociales de Codiscos y de tu Grupo Galé. Te lo dice Diego Galé, después del silencio, la nueva producción del Grupo Galé.